Energía contra pi. Y aunque tengo cuernos, tengo mucho menos cuernos que un político del mundo terrenal. Pero el resto de ser demonios no está tan malamente, porque la vida pasa tan lujuriosamente. Que todo es perversión y bacanar y desenfreno, que aquí no hay protección, lo hacemos todo, todo, áfrenlo. Que no hay que madurar y abandonar la mala vida, las drogas, las pibas, y a través del celibato salvar mi alma. Pero esto hay que tomárselo con carma, porque yo tengo un arma, que con cualquier cosita que se me arma, que se me arma, que se me arma. 666, apunta al número del demonio, 666, que compro armas de gaditanos, 666, porque las armas de las nazitas viven las locuras más bonitas y los más lindos pecados. Y cuando me llevo alguna, me vuelvo malo, 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 malo y malo. ¡Tocándose el higo! ¡Tocándose el higo! Tocándose el higo ha salido Olvidor Migos en un video que anda por la red social. Más no hay que alarmarse porque tocase sus partes en lo que hace normalmente un concejal. Ay, pobrecita olvido que lastima de ella Se ha quedado sin amigo y se ha quedado sin huella Dicen que por lo visto que el que se atrevió a colgar Fue el mismo que colgó el paso doble de Juan Carlos Si se pone de moda entre alcaldía y concejales Los vídeos se suaden Metiéndose y sacándose lo que fuera Yo veo que de ofila lo hiciera Y ya por meterse, y ya si pudiera Podría meterse en el mismo hígado La gorro ponda que ha puesto nueva 666, apunta el número del demonio 666, que compró almas de gaditano 666, porque las almas de la nacida Viven las locuras más bonitas Y los más lindos pecados Y cuando me llevo al curar Me vuelvo malo, 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 malo y malo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!